Mira, ahí están Renata y su amiga. Renata. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Los pasan Adriana? Hola, mucho gusto. Hola, soy Aníbal. Igualmente. Alison. Hola, Alison. ¿Saben algo de Jerónimo? ¿Ya está en la hacienda o sigue con la señora Sabina? No, todavía sigue ella. Todavía sigue ella. Pues hay que ir a buscarlo, ¿no? Claro que sí. Tú no te preocupes, Renata. Yo las llevo a donde tú quieras. Bueno, en el camino logramos a Carlos y vemos dónde están y dónde los alcanzamos, ¿te parece? Claro que sí. Gracias por venir por mí. Déjame, ayúdame, déjame, ayúdame. Muy bien. Oye. Gracias. No es así siempre, ¿eh? Pensé que había alucinado, mi amor, que era un invento de mi mente, pero ya me dijo Carlos que es verdad. ¿Qué, mi amor? ¿Cómo qué cosa, mi amor? Que vamos a ser papás. Así es. Vamos a tener un bebecito producto de nuestra forma, mi vida. Es que no puedo creer tanta felicidad, mi amor. No, ni yo tampoco. Y tengo tantas cosas que contarte, Crónimo. Pero bueno, en este momento lo único que necesito que sepas es que te amo. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Bájate! 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 ¡Al piso, al piso! ¡Vájate, Edson! ¡Senkilo, tranquilo! ¡Bájate! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Italia! ¡Ayúdalo! ¡Aquí va!